¡Feliz año 2021 amigos de EWTN Noticias! Soy Anastasia Telles y este es nuestro primer reporte desde San José, Costa Rica. Iniciamos comentando que Monseñor José Manuel Garita, Obispo de la Diosesis de Ciudad Quesada y Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, emitió un mensaje para toda Costa Rica acerca del futuro que nos espera con respecto al aborto en el país. En el caso costarricense históricamente se guarda un legado de protección por la vida. De cara al Bicentenario es importante que los valores y raíces de nuestra nación puedan verse fortalecidos con una decisión firme, con aprecio por el valor de la vida, el cual es defendido por la constitución política. Lamentablemente en los últimos dos años ha habido un frente en el cual desde el gobierno de la República se ha dado impulso al aborto terapéutico, contradiciendo la cultura de defensa de la vida que ha caracterizado a nuestra sociedad. Y ahora con información desde la provincia de Cartago, la Basílica de Los Ángeles, Santuario Nacional de la Patrona de Costa Rica, la Virgen de Los Ángeles, ha nombrado un nuevo rector. El Santuario Nacional es el lugar en el cual se resguarda la venerada imagen de la Negrita, la Virgen de Los Ángeles, patrona de Costa Rica. El nuevo rector es el presbítero Miguel Adrián Rivera Salazar, quien asume su nuevo rol a finales del mes de enero. El padre Rivera Salazar es nativo de San Rafael de Oriamuno, en Cartago, tiene 46 años y ha ejercido varias funciones en la jerarquía de la Iglesia Católica. El nuevo rector siempre ha tenido vocación de servicio, pues estuvo estudiando medicina y cuando estaba a poco de terminar decidió que como médico no serviría a los demás. Y así empezó sus estudios religiosos, que culminó el 19 de febrero del año 2007, cuando fue ordenado sacerdote. El nombramiento del nuevo rector fue realizado por el obispo de la diócesis de Cartago, Mario Enrique Quirós Quirós. Y para finalizar con las noticias desde Costa Rica, las celebraciones que se llevaron a cabo en diferentes partes del país con motivo de la conmemoración del Cristo Negro o Cristo de Esquipulas fueron adaptadas para cumplir con las disposiciones de las autoridades en salud. En la comunidad de Alajuelita, en el norte de la capital, es una tradición realizar una peregrinación desde la Catedral Metropolitana hasta el Santuario del Cristo Negro en Alajuelita, San José. Debido a la pandemia y por las restricciones de salud asociadas, este año no se realizó peregrinación y en su lugar se desarrolló una caravana de vehículos. La tradicional peregrinación que data del año 1618 se realizó de forma atípica con el Santo Cristo en un vehículo y los devotos pudieron acompañarlo en los autos siempre respetando sus burbujas debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. El sacerdote Rivero, párroco del santuario, invitó a los devotos a llevar súplicas agradeciendo favores y peticiones al Cristo peregrino. Para participar se debió cumplir con todos los protocolos y medidas para evitar el contagio del virus, reservando el espacio para las distintas eucaristías que además fueron transmitidas de forma digital. Estos festejos religiosos que incluyen distintas manifestaciones de fe se instauraron en el siglo XVIII luego de que los misioneros franciscanos llevaran a la abuelita la primera imagen del Santo Cristo de Esquipulas para fomentar su devoción. Con los mejores deseos y bendiciones para este 2021, me despido desde San José, Costa Rica. Adelante estudios.